para el tratamiento de la ley base y su aprobación, con un punto central y neurálgico que tiene que ver con el cuarto, viejo cuarto capítulo que tiene vinculado con el impuesto a las ganancias. Ya voy a abordar ese tema y ya vuelvo con Pablo Corzo a la Casa Rosada. Esto se llama Más Verdad. Y básicamente el programa se llama así, porque entre otras cosas, el kirchnerismo que se fue, que está al acecho y en la oposición, que no es lo mismo, está al acecho y en la oposición, que no es lo mismo, ha dejado el peor legado cultural de la historia. Hoy Argentina atraviesa una verdadera catástrofe cultural. Y esto se llama Más Verdad porque aquellos, los que están al acecho, se robaron la verdad o intentaron robársela. Tuvieron varias vías de hacerlo, varios mecanismos. Y uno fue, y es, porque todavía es, estoy hablando en presente, el adoctrinamiento en las escuelas. Hoy el gremio más grande del país, Cetera, que alguna vez hizo una carpa docente, que nuclea a los gremios más importantes en las 24 provincias, hizo un paro nacional docente. El primero en el gobierno de Javier Milei. En la proclama piden, básicamente, volvé Cristina y andate Milei. Lo resumo, todo lo demás es absolutamente discutible. Pero el fondo es, andate Milei, volvé Cristina. Esto piden los docentes afiliados a Cetera. Protestaron hoy. Eran 4 barra 5. Sí, eran muy pocos. Aunque el nivel de adhesión fue alto. Los que protestaron fueron muy pocos. Manuel Adorni, hoy temprano, mientras se sustanciaba el paro docente, ante un gobierno que recién empieza, en una situación económica acuciante, desastrosa, catastrófica, producto del legado, entre otras cosas, dijo esto vinculado con el adoctrinamiento. Quiero que escuchemos a Adorni. Y en un ratito le voy a contar tres cuestiones que me parecen centrales. Míralo. Por decisión del gobierno nacional, se van a modificar, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. Por supuesto que nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares tenidos con militancia ideológica. Adorni hablaba de una cuestión que es absolutamente... Como este programa, es la verdad, que se adoctrinan las escuelas. Yo no sé si puedo contar algo vinculado con mi hija porque mi hija se enoja. Con una de mis dos hijas. Fíjense lo que pasó en pleno acto de Malvinas cuando se debía recordar a nuestros héroes. Una maestra, una docente que no sabe hablar, que no sabe hablar en público, titubeante, agarró un papel para leer. Un docente debería tener una gran oralidad o no para transmitir conocimientos. Esta mujer que estás viendo acá, titubeante, agarra un papel para leer y adoctrinar a nuestros héroes de Malvinas. Le empieza a dar clases de lo que sucedió en la dictadura. Esta mujer fue en Punta Indio. Se fueron todos. Escuchen un tramito. Convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y era necesario. 74 días de guerra. Ahí se están yendo. Hay una guarnición en Magdalena que está pegada a Punta Indio que es la mecanizada 5, tanque 5. Le dicen que evidentemente hay oficiales y suboficiales pertenecientes a ese regimiento y además veteranos de Malvinas. Esta mujer empieza a contar toda la situación que pasó en dictadura. Cuestionable, condenable y ya juzgada. Esta mujer, esta docente, le explica a los soldados. Es realmente inentendible. Bueno, bueno, es absolutamente coherente con lo que hacen todos los días en las aulas. El legado o la semilla que sembró el kirchnerismo fue lavar el cerebro de gran parte de nuestros jóvenes en las escuelas. En las escuelas se habla de política para tratar de demostrar que todo lo que está bien es lo que hace el peronismo y por oposición todo lo que hacen los demás está mal. Está mal. No hay que hablar ni del peronismo ni del radicalismo. Hay que ser lean a nuestros pibes. Hoy, en Argentina, el peor problema de la educación. Solamente tres de cada diez pibes terminan el colegio con capacidad para comprender un texto o resolver un problema matemático. Hay una verdadera catástrofe en Argentina con la educación. Y se resume que una de las figuras de la educación argentina jamás dio clases. Se llama Roberto Varadeli, es el titular de Suteba. Trabajaba de una labor absolutamente noble. Era preceptor. Y muy pocos días, pero maneja el principal gremio docente. Y en manos de Varadeli están gran parte de nuestros pibes. Y con esto voy a cerrar. Mi hija se va a enojar. Alguna vez a mi hija mayor le dijeron, Ah, no, no, pero tu papá lo que dice en la tele. ¿Cómo? Sí, sí, no voy a nombrar la institución ni nada. Ah, no, pero tu papá lo que dice en la tele. ¿Qué le importa al docente, a la docente lo que yo digo, deje de decir en la tele? ¿Por qué no le enseña bien a mi hija matemática, geografía, las capitales del mundo, quién fue Alejandro Magno o quién fue San Martín? ¿O sabe qué, profesor? ¿Por qué no le enseña bien a mi hija quién fue Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento, alguno de los prohombres de esta república? ¿Por qué no se dedican a eso, en vez de estar descalificando personas en las clases? Clases que además pagamos todos los argentinos. Con esto voy a cerrar. Hay un tecnólogo muy interesante en Argentina que plantea una situación para describir el nivel de la educación argentina que tiene que ver con esta degradación que hemos sufrido durante tanto tiempo. ¿Qué dice y explica? Che, supongamos que una persona estuvo congelada durante 100 años, se descongela y vuelve así. En este, en este 2024, va a encontrar luz eléctrica en todos lados, teléfonos celulares, computadores, no va a encontrar absolutamente nada que él pueda conocer. Le van a plantear a ese hombre congelado durante 100 años que encuentra el presente en 2024. Yo quiero conocer el mundo tal cual era cuando me congelaron. ¿Qué puedo hacer? Pregunta el hombre. Y alguien le respondió. Ingrese a una escuela. Ingrese a una escuela. Se enseña igual prácticamente que hace 100 años. Eso sí, hoy hubo paro docente y encima le bajan línea a nuestros pibes. Esto se llama más verdad. ¿Qué haces, Lourdes? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, Caldillo Sarbia, ¿cómo andan? Hola, Esteban, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Un paro docente que se hizo sentir, pero con un grupo minúsculo de gente manifestándose, ¿no, Lourdes? Sí, exactamente. Ahí lo tenés. Ahí se ven las imágenes. Obviamente querían cortar la calle. Y las fuerzas de seguridad le prohibieron que hagan este corte a los docentes que se estaban manifestando, que durante cuatro años del gobierno de Alberto se olvidaron de que estaban con problemas en los salarios, en todo. No dijeron nada. Claro, yo planteé que es el primer paro docente a nivel general. Fue el segundo. El segundo, exacto. Claro, fue el segundo, en realidad. El grado de acatamiento fue muy por debajo, muy por debajo de lo esperado. Está Guillo Oliveto en el piso para hablar también un poquito de precio. ¿Qué haces, Guillo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Caldillo? ¿Cómo te va, Caldillo? Muy bien. ¿Cómo te va, Caldillo? ¿Cómo te va, Caldillo? ¿Cómo te va, Caldillo? Muy bien. Bueno, muchas gracias. No quiero ahora hacer esa idea, pero digo, se habla poco en tele de educación porque es algo que aburre. Así que valoro poder haber arrancado el programa de esta manera. Sabés que la educación mejora el tema económico siempre. Por supuesto. Tiene una incidencia muy importante en la economía. Por supuesto. Hoy la riqueza se valora básicamente por el grado de conocimiento que tiene cada nación. Los países más educados del mundo son los que, por lo general, tienen mejor economía, más ordenada, mucho mejor, obviamente, que la de la República Argentina. Hay dos países centrales que sirven como ejemplo. El Estado de Israel, pequeño, una geografía muy reducida, con escasos recursos naturales, que de la nada se transformó en una verdadera potencia, pero básicamente por esto, por el conocimiento. Hoy hay argentinos que van al Estado de Israel para tratar de ver cómo procesan el agua, cuando nosotros tenemos agua y ellos no. Y el otro es Singapur, que está entre las 15 economías más pujantes del mundo e importa agua, pero saben lo que generan conocimiento. Es uno de los países que más exporta patentes, desarrollo científico, que es todo lo que lamentablemente no hacemos en Argentina. Y Singapur además fue muy duro con la corrupción, entonces se mantiene... Se sumaría ahí también a Islandia, que es uno de los países más desarrollados, y los países nórdicos también, Dinamarca y Suecia. Guille, querido, ¿están bajando los precios o no? Te diría que el mercado está empezando a registrar el reset que hizo la sociedad y que en definitiva después impacta en sus patrones de consumo. Y lo primero que están haciendo es empezando a recalibrar la ecuación de precio por cantidad, ¿no? Y asumiendo que si siguen subiendo los precios van a vender menos. Explícame de otra manera eso. Bueno, lo primero que están viendo es, ¿sigo subiendo los precios? ¿Sigo acompañando la inflación o dejo de subir porque tengo una caída de ventas en el primer trimestre muy fuerte? ¿Cuánto plata tiene en el bolsillo? ¿Tiene 10 lucas? Hoy de casualidad sí, pero no habitualmente. Te vendo 15 el vaso. ¿Qué es el vaso? ¿Me lo compras? Y no. ¿A 5? ¿A 5 el vaso? No sé, no sé. La estructura de costos... A 3 puede ser. A la estructura de costos es 1. A veces lo querían vender a 15, ¿no? Bueno. Este es el ejemplo que me quedaron. Claro, lo que te estoy diciendo es que... ¿Es bueno el ejemplo si no conocíme? Sí, no, no, es bueno el ejemplo, es bueno. Lo que pasa es que ese vaso en su momento, cuando la gente lo que sentía era que la plata no servía para nada y que no se podía invertir en nada y que no podía comprar ninguna otra cosa que no fueran consumos de muy corto plazo, bueno, compraban lo que podían, corrían. Atesoraban papel higiénico. Bueno. Eso ocurrió, acordate, de los tres procesos electorales del año pasado ya casi en el extremo, ¿no? Como un temor a que venía el estallido, venía una explosión, venía... Se sabía que la economía... Yo decía, se sabía que la carroza era calabaza. Digamos, lo único que estábamos preguntando es cuándo daban las 12. Claro. Entonces, hoy lo que empezás a ver es, primero, un cambio en los supermercados, donde finalmente aquella idea que aparecía del ministro Caputo que no iba a funcionar, hay varios que empezaron a prestar la atención, que es dejar de poner 3x2, 2x1, 4x3 y poner, esto vale tanto. Mirá, hay un tuit, Caputo hizo un tuit, ¿no? ¿Qué tuitero que está Caputo? Dicen que elijo. No sé, ¿puede ser, Carlito? Dicen que elijo. Sí, pero en realidad lo imita al presidente, ¿no? Sí, bueno, sí. Un poco, sí. Dicen que elijo, le dijo. Le sigue el ritmo, Javier Milén. Felicitó a una cadena de supermercado. No recuerdo cuál. A ver, ya la busco. Si lo tenés, Gustavo, lo voy a poner. Probablemente es en Cossud, que fue Jumbo, Disco, Ibea, los primeros que empezaron. Pero hoy ya tenés a Carrefour lanzando una app con beneficios dentro de esa app. Tenés a Cotto haciendo promociones también, Precios Directos, Changomás. Es decir, el retail en esto enseguida se mueve, reacciona muy rápido. Si ven que funciona, empiezan a operar, digamos. Con lo cual, yo creo, Esteban, acá lo que estamos teniendo es un nuevo mercado, básicamente porque ahora el poder es del consumidor y no de quien tiene el producto. Es un giro de 180 grados. Buenísimo. Me repetí eso porque es buenísimo. Siempre se habla de dónde hay que poner la mirada, si en la oferta o en la demanda. Ahora en la demanda. Claramente. Hasta el noviembre del 23 era en la oferta. El que lograba tener un producto porque lo importaba, porque tenía la cira, porque lo logró producir, porque consiguió la materia prima, era el que ganaba. ¿Quién gana ahora? El que mejor se usa el consumidor. Te lo cambio. Yo era amigo de masa, a ponerle o amigo de hoy, podía importar un producto que otro no podía. Entonces yo tenía el producto y generaba la oferta. Como lo tenía yo solo ese producto, lo vendía al precio que quería y la demanda se generaba en una demanda necesaria porque no había otro producto. Entonces yo me venía beneficiado. ¿Es correcto que dices lo que digo o no? Hoy sí. En este momento sí, claramente. Bueno, no, ahora cambió eso. Ahora cambió. Por eso digo. En ese momento te veías beneficiado. Esperá, perdóname, Lourdes. ¿Y qué es lo que cambió? Lo que cambió es que el presidente el día que gana la elección, lo que dice es, hola, yo soy liberal libertario. O sea, básicamente lo que dijo en ese mensaje implícitamente fue, pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Bueno, ¿cuántos vendieron en el primer trimestre? 40% menos electrodomésticos, 30% menos construcción, 30% menos en indumentaria, 10% menos en supermercados. Entonces ahora está todo el mundo tratando de volver a encontrar cuál es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, pero con una lógica libre. No hay mejor ordenador que el mercado. Esto está probado. Yo sé que al peronismo no le gusta. No hay mejor ordenador que el mercado. Ahora, en ese contexto, en ese sentido, lo que yo me pregunto es por qué los empresarios ponen ofertas en los supermercados, por ejemplo, que dicen que bajamos el 35%. ¿Y por qué no bajan el precio directamente? En vez de poner los carteles como que nos están haciendo un favor. Ahí, Lourdes, son estrategias comerciales, está totalmente comprobado por la economía del comportamiento. Hace muy poquito falleció uno de sus grandes fundadores, que fue Daniel Kahneman, que cuando vos te dicen, vos ponés el mismo producto, vale uno, y le ponés el cartel arriba de oferta que vale uno y va el doble de gente a la góndola que la que iba si estaba el precio normal. O sea, es un tema casi de qué genera atención y atracción. Ahora, me parece que el cambio de haber pasado a la oferta solo es si compras 3x2, 4x3. Ah, aunque lleves un producto, hay una oferta en un producto. Bueno, me parece que ese sí es un cambio valioso hoy para los consumidores porque el bolsillo aprieta y entonces a lo mejor aprovecho la oferta sin tener que comprar hoy por demás. A ver, quédate, Guille, ¿Calito están bajando los precios o no? O suben menos. Sí, yo quería sumar algo a Guillermo que tiene que ver también con lo que ha pasado con el mercado cambiario. O sea, porque el mercado cambiario, si bien no sacaste el cepo, de alguna manera le sacaste algunas trabas que te permitieron de alguna forma, no olvidemos que esos precios que dice Guillermo de noviembre estaban a un dólar de 1.200, algunos los pusieron casi al dólar de 2.500, y hoy el dólar vale 1.000. Yo creo eso, Guillermo, también. No, ha sido un ancla muy fuerte para... Es un ancla muy importante para la economía. A ver, y corríjame, ustedes dos que saben mucho de esto, ¿y por primera vez el riesgo del país perforó los 1.400 puntos o no? 1.393, después bajó 1.363, no lo vi ahora, pero estaba oscilando y los títulos argentinos siguen subiendo, sobre todo los de muy corto plazo, y también las acciones argentinas. Ahora, Guille, vamos a la góndola. Sí. Vamos a comprar la comida del mes. Sí, vos me decís, se desaceleran los precios. Es notorio, es evidente, y se ve. Ahora, acá el bolsillo está lejos todavía, de llenar el chango. Muy, muy, muy lejos. Está lejos. Hoy estamos en un momento, Esteban, que lo hablamos en alguna oportunidad, yo, digamos, lo definimos como recesión con ilusión. Ahora, me parece que hoy subestimar la recesión, digo, es no estar mirando la calle, ¿no? Es una recesión magnitud 2002. No estoy diciendo que esto sea 2002, estoy diciendo que este primer trimestre tiene esa caída vertical, como la que tuvo el 2002 en todo un año. La hipótesis es que este sea el peor momento del año y que a partir de la primavera, claramente, las cosas estén mejor. Pero, de todas maneras, creo que lo ha reconocido el propio presidente. Vienen meses que son duros. Y la gente lo que está diciendo es... La vas a pasar mal, dijo Mirey. Bueno. La vas a pasar mal, dijo Mirey. Digamos, ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué con ilusión? Porque que en este contexto de contracción de la economía real tenga 56% de aprobación en el gobierno, medido por Aresco, 58% de medido por poliarquía y 57% de la gente diga que lo volvería a votar en el ballotage, es porque hay una sociedad que cuando apretó el botón de reset sabía que esto iba a pasar y que hoy siga entendiendo que el esfuerzo esta vez tiene un sentido y vale la pena. Y por eso la CGT ayer no convocó un paro general. Quizás lo convoca la semana que viene. Precisamente porque vieron esas tres encuestas, entiendo yo, sobre todo la de Fede Aurelio, que marca esta situación que estás describiendo vos. Che, ¿nos conviene hacer un paro general si estamos viendo que más de la mitad de la sociedad que la está pasando mal, muy mal, esta situación de catástrofe, no obstante ello, acompaña al gobierno de mi ley? ¿Es momento o no, dale? Ahí cuando hablaste, cuando habló Guillermo del 2002, es interesante lo que él está diciendo porque en el 2002 la economía cayó casi 11 puntos, el PBI cayó casi 11 puntos, pero la diferencia es que el bolsillo estaba mucho más roto en el 2002 que lo que va a estar ahora porque antes no tenías pesos. En esa época, vos te acordás que la gente no tenía ni pesos ni dólares, no tenía prácticamente nada, tenía bonos del Estado, tenía... Ahora por lo menos la gente tiene pesos. Los bogarchas. Claro, todo lo que había, te puedo decir, todo lo que había. Todo lo que había. Los de Core en Córdoba, los patacones. Los de la provincia de Buenos Aires, los patacones. Ahora, eso no lo tenés hoy, entonces la gente está... Lo que pasó el fin de semana largo, eso no te pasaba en el 2002, lo que pasó el fin de semana largo, que la gente salió a gastar plata porque tiene pesos y los quema, obviamente. Pese a que el combustible aumentó 100% en un mes. Sí, bueno, obviamente. Y lo vas a tener más roto al bolsillo porque si yo te digo que probablemente con el aumento de la tarifa de gas, mucha gente... Yo te diría 500 y hasta vas a multiplicar por 10 veces lo que estás pagando el gas. ¿10 veces? Ahora me lo voy a contar. Sí, después te lo voy a contar. ¿Quilla, te quedás? Me quedo claro, sí. Quédense que queremos seguir hablando. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 16.31. Bueno, yo ya me perdí. ¿Qué hora es?